Bienvenidos a Perú en Cintas, mi nombre es Antonio Espinoza y hoy hablaremos sobre cine independiente en pandemia. Es por ello que tenemos a Raúl Ortiz, periodista, catedrático y crítico de cine, para entender las aristas de este rubro. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal Antonio? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta la coyuntura, ¿cómo se da la distribución de las películas específicamente de cine independiente en el Perú? Esto ha pasado a plataformas via streaming que pueden ser desde las más populares como Netflix, por ejemplo, que ha comprado los derechos de canción sin nombre, puede ser de una manera, que fue la película que nos representó de cara a lo que fue la carrera hacia la nominación de Mejor Película Extranjera de los premios Oscar. O también en esta misma plataforma podemos encontrar algunas otras como Retablo, La Última Tarde, etc. Otra plataforma via streaming es Movistar Play, ¿no? Ahí también podemos encontrar películas, por ejemplo, como Rosa Chumbe, El Evangelio de la Carne, y creo que la propia necesidad de que buenas películas peruanas tengan mayor rotación y esto las ayude a que tengan una pantalla que les permita, ¿no? Además, tener presencia en festivales destacados o en premios importantes como los propios Oscar ha hecho que migren hacia lo que es el streaming, ¿no? Correcto. Y siguiendo esa misma línea, ¿cómo ha afectado el cierre de las salas de cine a la distribución? Muchísimo, muchísimo, porque la distribución es parte de toda una cadena, ¿no? Recordemos que esto nace desde las productoras locales que no corresponden a lo que se entiende como una industria. En el Perú no existe una industria del cine. Ahora, como no hay salas de cine, hay que tratar de colocar estos productos en las plataformas via streaming. A las productoras peruanas no les conviene demasiado posicionarse a través de plataformas via streaming porque los gastos que se hacen de lejos superan a los que pueden tener un retorno. Además, debemos tener en cuenta que se distribuye lo que se produce y este año no se ha producido mucho. ¿Cómo han influido estas plataformas en la difusión de las películas independientes a nivel global? Háblese de HBO Go, que actualmente va a ser HBO Max, Netflix o incluso hasta Amazon Prime. Sí, esas tres plataformas creo que son las más importantes a nivel global. Sin embargo, el cine independiente todavía viene a ser una cuota pequeña de toda la torta de programación que tienen, ¿no? Pero hay que entender algo, ¿no? A veces la gente asocia que todo el cine independiente es bueno y no es así. Y además, creo que si tendríamos que acercarnos a una plataforma iberoamericana donde podemos ver clásicos, donde podemos ver cine independiente, ya tal cual tú has mencionado, es decir, de diferentes latitudes, desde Estados Unidos, Europa o Asia, incluso América Latina, creo que la mejor en este momento es Filmin. ¿Cuáles son las plataformas o escenarios para que estas producciones independientes puedan participar en festivales online? Y si es así, ¿cómo? La postulación de las películas para que ingresen a los grandes festivales, y te estoy hablando ya de Venecia o de Cannes o de Berlín, Rotterdam, Toronto, no siguen en el conducto regular de que deban ser estrenadas vía streaming, sino que hay una cuota de participación para ingresar a los festivales, pero estas películas son manejadas por empresas que las representan. Es decir, estas películas tienen un agente de representación que se encargan de colocar de acuerdo al perfil de la temática, al perfil de la directora o director, de acuerdo al género en el que se encuentra, ya sea, no sé, pues, acción, terror, comedia, lo que sea. Y de acuerdo a esas condiciones, es que esta agencia empieza a colocar en diferentes festivales, ¿no? Después es que dan el salto a las plataformas de streaming. Si las películas reciben críticas favorables, es cuando Netflix, HBO, Amazon, Hulu, entre otras, empiezan a mirar que son buenas, las eligen y luego las trasladan a sus plataformas. Ahora, llevándolo más por un lado de financiamiento, por decirlo así, o por toda esta coyuntura de la pandemia, ¿ha habido alguna clase de apoyo por parte del Estado al cine nacional durante esta época? Ahora lo que se está haciendo es así en los concursos, pero ese tipo de financiamientos no tienen la misma fuerza, ¿no? Porque no hay dónde exhibirlos. Entonces, lo que se está haciendo es, el concurso sigue, pero se está trabajando las películas bajo las condiciones sanitarias que en este momento tenemos y los estrenos están postergando. Es una. Otra es que la partida presupuestal del Ministerio de Cultura no es que haya aumentado. En algún momento se habló de algunos bonos para artistas, para cineastas, para proyectos, pero hay que ser honestos. La prioridad del gobierno en este momento no es cine, ¿no? Exactamente. Siguiendo esa misma línea, eso es por parte del Ejecutivo, para ser más precisos. Pero ahora trasladémonos al sector privado. ¿Cómo se presenta el financiamiento por parte de empresas privadas, valga la redundancia, dentro de este rubro independiente, ¿no? Es casi nulo, ¿no? O sea, no hay presencia, en realidad. El cine independiente en el Perú tiene financiamiento tan solo, una gran parte de su financiamiento viene del Ejecutivo, ¿no? A través del Ministerio de Cultura y de DAFO específicamente, como dije hace un rato. Pero también hay unos concursos, por ejemplo, concursos de Ibermedia, que son fondos españoles y de conglomerados también de América Latina, que responden a fondos culturales para financiar proyectos o coproducciones. Muchas gracias por el tiempo brindado y esclarecer nuestras dudas sobre este ámbito en particular, que usted evidentemente conoce muy bien. Muchas gracias, Antonio, y suerte en todo. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente emisión por Perú en Cintas. Gracias. 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 Gracias.